Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Se jure contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Abran en mi vida Si tú me soñeras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Se jure contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Tenlo por seguro Y si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los años Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Pero a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si jure contigo Olvidarte nunca Quiero olvidarte nunca Tien, nunca Nuncá 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 Gracias por ver el video.